Lo importante es que todos los días se abre la puerta de la escuela para que ingresen los papás, la comunidad, toda la gente que quiera disfrutar de estas convocatorias, pero en especial la Feria de Ciencias, Tecnología y Arte tiene esto. Se abren las puertas para dejar entrar a toda la comunidad de San Carlos Sud a que venga a vivenciar con nosotros todo un trabajo que ya lleva meses realizándose en la escuela porque este es el cierre de nuestro primer proyecto institucional. ¿Está involucrada toda la escuela, todos los cursos, los diferentes niveles? Sí, buenos días. Bueno, exactamente, se ha trabajado desde primero a séptimo, bueno, este año con el eje principal que son los 160 años de la colonia y bueno, cada grado ha preparado algo en particular que bueno, que hoy van a demostrar en los stands y que cada alumno va a explicar, digamos, lo que fueron haciendo. ¿Y ustedes notan al chico motivado, al pequeño que está incentivado por estas cuestiones? Sí, están entusiasmados porque además aparte vienen las familias que acompañan, que estuvieron trabajando con ellos, que fueron también partícipes de todo esto, así que sí, están muy emocionados hoy. ¿Este es un proyecto que es característico de este establecimiento educativo o todos lo tienen y tal vez no se difunde tanto? Este proyecto comenzó más o menos hace nueve años atrás con una iniciativa del gobierno provincial que instala en las escuelas la idea de la feria de ciencias, teniendo en cuenta el área sobre todo ciencias naturales. Con un procedimiento específico que bueno, se fue llevando a las aulas, comienza de esa manera. Pero nuestra institución lo ha tomado como proyecto institucional y lo importante es que lo ha mantenido en el tiempo durante todos estos años. Es la única escuela dentro de lo que es la zona que lo realiza de esta manera. Aunque este año la propuesta desde el gobierno provincial, desde la supervisión, es poder hacerlo en todas las escuelas, bueno, por lo menos de nuestra sección, esta es la propuesta que se va a llevar adelante en las distintas instituciones. Pero para nosotros es un orgullo porque se sostiene en el tiempo esta iniciativa, digamos, de la feria de ciencias. Este es el desafío, Alejandra, entonces, traspolar esto a cada establecimiento. ¿Qué tal? Un gusto. Buenas tardes. Buenos días. Buenos días. Sí, ya tanto Bárbara como Claudia han adelantado desde distintos aspectos, como algo institucional, arraigado, en el tiempo, y también como una propuesta que es política educativa provincial. La directora de educación primaria a nivel provincial es Andrea González, es la profesora que dirigió ferias de ciencias durante muchos años, así que, bueno, lo que decía Bárbara es un pedido a nivel provincial de que la feria de ciencias se instale en todas las escuelas, porque más o menos todas las escuelas siempre participan, tal vez no en esta dimensión, pero siempre hay trabajos que trascienden lo escolar y se abren a la comunidad. La respuesta de la comunidad de San Carlos Sur siempre es de destacar la respuesta de los docentes, y ya desde el título, porque habla de ciencia, de arte y de tecnología, parece imposible conjugar disciplinas tan distintas y, sin embargo, acá es posible. Así que las felicitaciones y el acompañamiento desde el ministerio. Y qué interesante ver a la familia unida en la escuela, que este sea un ámbito de unión, de comunión, de interacción, de consulta entre padres e hijos, que se puedan plasmar en acontecimientos de esta naturaleza. Sí, la temática en particular se prestaba a eso, porque hay una recuperación, no de la historia, de la memoria, de la memoria y en un sitio emblemático, que es la de la fundación de la colonia San Carlos. Así que hay un montón de aspectos para celebrar. E insisto, la comunidad de San Carlos Sur siempre responde al llamado de la escuela, y uno ve no sólo a los papás de los chicos y de las chicas, sino vemos abuelos, vemos tíos, vemos vecinos, que tal vez pasaron hace muchos años por la escuela, pero la escuela 359 es muy convocante en ese aspecto. Y lo que decía Bárbaro, sostenido en el tiempo, que no es poca cosa. ¡Gracias!